Hola amigos, este video está patrocinado por 1xbet Amigos, el tan esperado campeonato de Europa de la UEFA Comenzará muy pronto, lo que significa que podemos volver a ver esos hermosos partidos y apostar Si les gustan los deportes, como a mí, quieren generar ingresos con su pasatiempo Abajo les voy a dejar el enlace de 1xbet No pierdan el tiempo y vayan a apostar y tápense en plata, hijo de madre Uy, 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 Salvatore Gracias por suscribirte, vas a salir en YouTube Vean, sean como Salvatore que se suscribe, ok Vengan a Twitch y se suscriben y me mandan beats para poder salir de Latinoamérica, hijo de madre Vamos a reaccionar a otro capítulo de Tu Voz Estéreo Eso, vean, solo millos locas A ver Ojito, ojito, ojito Comenzamos fuerte No, ¿qué es esto? ¿Estás segura que tu mamá no llega ahorita? Sí, ya llegamos tarde Sí, entonces No perdamos más el tiempo No, paila los de 12 Quiero que ninguna persona de 12 años esté aquí, hijo de madre ¿Y entonces qué planes hicieron con Andrés? Pero no, yo odio estos malditos capítulos que mencionan mi maldito nombre Es feo, hijo de madre Es asqueroso Ahorita Andrés todo el maldito capítulo Andrés se la metió Andrés lo robó Chupelo, me meten unos chismes más culos No, nada raro Fuimos al cine y ya Hija, por favor, no me maquilles las cosas Así ni a ver El entierro de la anaconda Cabezona La mamá la tiene clara Bueno, la tipa huele Huele que está vieja a culio Huele como a clorox la casa Culiar Tengan relaciones sexuales ¡A culiar! Qué oso hablar de eso contigo En serio, no me siento cómoda Ay, mi amor, yo sé que es muy incómodo Después termina preñada la hijo de madre Tenemos que hablar de este tema Porque yo prefiero decirte mil veces las cosas como son Y no que nos hagamos las inocentes Sí, sí, sí Amigos, esta conversación sí debe ser incómoda Yo nunca la tuve, hijo de madre Porque yo a los 14 ya estaba Mentiras Unos segundos de descuido Pueden cambiar toda tu vida Báila, lo hizo sin condón No, espérate Sexo No, no me tome la postilla Ay, mi amor Y qué actuación tan coola, señora Por fin, mañana te tomas dos Uy, qué man tan imbécil Uy, qué man tan imbécil No sean así, por favor Pues mañana te tomas dos Uy, qué man tan imbécil Uy, no me va Lo que sea para comérselas ahí De inmediato Ah, y la vieja de una Mañana te tomas dos Soe y les quiero compartir Que hoy vamos a hablar de un tema Que seguramente va a revolucionar nuestras redes sociales Y el teléfono de Tu Voz Estéreo Bueno, al grano estúpida Uy, qué pereza esta gente Sí, cualquier tipo de decisiones Puede ser una decisión Que tenga que ver con la familia Con el trabajo En una relación Sea cual sea la decisión que ustedes tomen Nos va a afectar Para bien o para mal Ah, no mames No sabía Gracias por decirme, campeón Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Cuántos años tienes? ¿Quién es ese si hay de llamar a una maldita emisora? Oigan Si bien lo que tiene acá Hijo de Madre Se empañetó Se echó cuatro kilos de maldito maquillaje What the fuck Hola Me llamo Samantha Y tengo 17 años Ah, bueno Samantha ¿Y de qué quieres hablar? De lo que hice Y de lo asustado que me siento Eh ¿Y qué te pasó, Samantha? Quien llama a contar Es una emisora Para que lo escuchen Diez mil personas más Tomé una decisión Que probablemente cambié Toda mi vida Y podemos saber De qué se trata, Samantha O sea No, no tiene solución No tiene reversa Pues Tengo un novio Al que amo Con todo mi corazón Pero Hace poco Decidí empezar mi vida sexual con él Y Fui muy irresponsable No Me cuidé como debía No Tomé las pastas Cuando debía ir Ahora Tengo un retraso Paela Un Jeremy en camino Lo que pasa es que Nada que me llegue Paela ¿Cuántos días Tienes de retraso? Ocho ¿Ocho? Ah, no Mi amor Eso no es nada Tranquila Relájate Que yo he escuchado Que se le paga Muchas Y se más Me dan ganas De meterle Un trama Un trama Casual Y en todos los actores De este maldito Canal Me dan ganas De cogerlos a pata Baila amigos Preñada Pero es que Tómese dos Estúpida Tómese cuatro pastillas Si quiere Imbécil ¿Tú crees? No era más bien Que se te olvide Otro día la pastilla O algo así Uy, qué piró Uy, qué piró Ya, ya, ya Perdón Uy, qué man Tan perra En serio Perdón Deja el mal genio Que nada Sacos pueden estar así Mira Ahorita lo que tenemos Que ver es Cómo Resolvemos Este problema Entre los dos Oigan Si se parece Como a Pipe Bueno de Bosa ¿No? Ah Pero la mamá Le dijo Oigan Pero se Ve que tienen La de Lucas Contratan a una mexicana Pa' que se los cuide Y ya Ay, mami Yo te había dicho Que no tengo hambre Ay, mi amor Pero te va a dar Cuando veas Lo que te preparé Y la noticia Que te tengo ¿Qué noticia? Imagínate Que me gané El premio Por superar La meta de ventas El trimestre pasado Y adivina qué es En Jambal Hijo de madre Le van a regalar Una olla express Un viaje A Europa Oh, mío Europa Súper ¿Me escuchaste bien? Porque Europa Es tu sueño ¿Qué pasó Con los brincos Y los gritos De emoción? De una Hijo de madre Yo fui con Natalia Santa Marta Cuando ya tenía Como siete meses Y ese bebé Estaba que se le salía Oigan Hijo de madre A vender Jambal Yo no sabía Que les daban Viajes por allá A Europa Vamos a poner Vamos a poner A vender Jambal Esica Toda esa mierda Hijo de madre Estoy perdiendo El tiempo Ven ¿Tiene algo ¿Tú te sientes Listo para hacer Mamá? Porque Yo no sé Tú mi amor Pero yo no Uy 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 Hijo de madre Pero esto se parece Como uno entrando A voz Hijo de madre Cuando uno da En el zip Que es una mano De huecos Pum 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 Y te miraba Y te miraba Mientras le pedía A la vida Que me diera La oportunidad De verte crecer Y de brindarte Todo lo que yo No tuve Y se me está cumpliendo El sueño El milagro Se me está cumpliendo Mi vida Mi amor Páila El tipo ya no contesta Ya cambió de número Páila No Se fue Pa Venezuela Mi amor Eres la mejor decisión Del mundo Te lo juro Si Supongo que es Lo que hay que hacer Obvio mi amor Pum La tira un carro Báila Es que tenemos Muchísimos años Por delante Para tener hijos Los que tú quieras Pero pues Cuando estemos casados Cuando tengamos Una familia bonita Eso está bien Un buen trabajo Por fin pensó Pipe Bueno versión humilde Creo que se dirigen A una farmacia Que le saquen El chamaco Con una aguja Oye Buenas tardes Señora ¿Qué pasó? Samantha Por lo menos Explícame ¿Por qué te arrepentiste? ¿Qué por qué? Porque no es sencillo No es tan fácil Y no me dio Mi amor Ya lo habíamos hablado Era cuestión De solo media hora Uy ¿Qué tal El machote Opresor? No A lo bien Yo soy re feminista No pero Re perra ¿Qué tal El man? Ay no Pues hágalo fácil Como usted No es el que le van a meter Una aguja por allá Pero imagínese Que le metiera Una aguja Por la verga O algo así Habíamos quedado ¿En qué Más reglas a tener? ¿Sí? Lo siento Yo ya tomé una decisión Y voy a ir con ese embarazo Hasta el final Te gusto ¿Y qué piró? ¿No te parece un poco Igualista de tu parte? ¿Sí? Que tomes una decisión Sobre el hijo Que es de los dos Disculpa No te entiendo A ver Aquí al que menos Le va a cambiar la vida Con todo Es hijo de madre Lo quería matar Desde el principio Abortar Hijo de madre Entonces ¿Cuál hijo Hijo de madre Si lo quiso matar? Desgraciado Andrés Va a la mierda No puede ser Dime que es un chiste Por favor No pues ¿Qué más quisiera yo? ¿Pero cómo así Que quedaron embarazados? No sé Señora Blanca No lo entendemos Nosotros nos estábamos cuidando Hijo de p*** Uy Un puño Una patada En esa jeta Del maldito imbécil Pupe bueno venezolano ¿Y qué estabas esperando? ¿Tener una barrigada De seis meses Para contarme Que traes un muchachito? No pero es que Entiéndeme Para mí tampoco es fácil No sabía cómo decirte Vas a ser mamá Samanta Vas a tener un hijo ¿Sabes lo que significa eso? Que vas a tener que dejar de lado tu vida Para dedicárselo a ese muchachito ¿Así de mal te fue conmigo? Oigan si yo creo que Los papás Si sus papás Le echan tanto En cara a eso Y como que Les advierten De tanto eso Lo lamento ser yo El que Tenga que contarles Pero sus papás Los querían abortar Eso es verdad ¿Sabes lo que significa eso? Que vas a tener que dejar de lado tu vida Para dedicárselo a ese muchachito ¿Así de mal te fue conmigo? Oigan o sea Que la mamá También la quiere hacer abortar Paila Paila Ya le empezó a desagradar las vainas DMC desayuno Yo cuando vergas desayuné así Juguito a naranja Huevo Pan de un sabor Pan de otra forma Queso O sea hijo de madre Tiene la de Lucas A lo bien que generación tan de cristal Ay mi amor Pues es que eso depende de ti Porque si tú tomas otra decisión Uy que perra Ya no más Uy que perra Que yo ya había tomado una decisión Uy que mamá tan zorra Inmunda perra Si las cosas son así Podemos viajar las dos Y allá miramos la manera De que te quedes A convencerla con un maldito viaje Ahorita tiré ahí un papelito El cual es una cita para abortar Detallazo No hay que estar triste en el embarazo Porque baila aborto instantáneo Pero donde diablos le está doliendo El bebé debe estar como por acá En esos momentos Debe estar como por acá Y le duele en el maldito esófago ¿Qué? Ouch Ay Me está doliendo Diablo Se va a cagar Ya no aguanta Ya no aguanta Se le sale Se le está saliendo Siente un retorcijón Empezó a manchar café Lo manchó Se sienta para que no le vean La mancha café Puja para no cagar Se cagó Se cagó Confirmamos Salió el bollo Salió 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 Baila Mami 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 escúchame Es que no me siento muy bien Parece Parece este audio Espere Lo tengo que buscar Lo tengo que buscar Es como No sé cómo buscarlo Es como una vieja A ver Escuchen esta joyita Maldita sea Todos GG Lo encontramos Así está la tipa Lo siento El Messi Es clave Vean ahí cuando sale el Messi Estoy acá Un poco más adelante Del canal Saliendo a la bici Me bajó la presión Messi Eso era todo Maldita sea Ya Continuemos con el perro Capítulo Vamos mi amor Cuidado Cuidado Dale paso Por favor No vas a abrir los ojos Pum Pasó una camioneta Y la saca volando Ven Espera acá Abre los ojos Cuando yo te diga Bueno Espera aquí Espera ahí Espera Listo Sorpresa Uy esta grandísima perra Y le parece difícil Tener un bebé Amigos Yo no tengo para un maldito Mini Cooper Les juro Y no estoy chillando Uy esta es mucha zorra Tiene para un perro Mini Cooper Pero no para pañales Uy perra desgraciada Zorra Zunga A lo bien El no hate Esta vez no lo aplico Chup Pero es con mucho hate Maldita estupia Uy que perra Ese maldito vale como 120 millones Alguna mierda así Uy no es que me emputa Tiene un perro Mini Cooper No entiendo y eso Es todo tuyo Ya no necesitas de mi para moverte Puedes ir con toda libertad A donde quieras Necesito vender Jambal Necesito meterme a esa mierda Yo que hago haciendo stream Necesito ponerme a vender Jambal La verdad no me lo esperaba Sabes que ahorita Es muy útil para mi Para ir con mi bebe A las citas médicas Eso Epico Ahorita no Pues bueno Pensándolo bien Como que Vamos a devolverlo Pareciera como si lo hicieras Como Para que yo me sintiera mal Todo el tiempo No quiero hablar mas Que tienes mi amor Mami No Me le estreso a la vieja Y ahora va a perder el chinito Pues bueno Es una forma natural De perderlo ¿Tienes? Mi amor Mi amor Mi amor Ven vamos Calma No pasa nada Mi vida No pasa nada Ven vamos Vamos y descansas Vamos y reposas Mi vida No pasa nada Ay mamita Ay me calma Problemas de gente con plata Uy si Halo bien Sigue Mi amor Te buscan Si Oh Estoy llorando Estupida Tengo miedo Estoy asustada ¿Qué te dijo el médico del bebé? Mi pago Me quiere llevar a París Un momentico Un momentico ¿Usted por qué cree que yo necesito su opinión? Y ese habla Y tú ya me tiene estresado esa vieja No a ver Yo sé que no la necesita Por favor No me malentiendas No 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 Es que yo no la estoy malentendiendo Yo simplemente estoy hablando de lo que veo Con que derecho Una periodista de cualquier programa Viene a mi casa a hablar de mis problemas Cualquier programa Es tu voz estéreo Estupida ¿Qué diablos va a hacer? ¿Qué diablos va a hacer? ¿Qué diablos va a hacer? ¿Maldita chamaca? Ah Era un gancho roto Yo dije Paila Se lo va a meter Y aquí comienza Una nueva empleada De Jambal Mira Sammy Gracias Nena Tú 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 sí estás segura De lo que estás haciendo No Pero es que No Espere porque creo que el costeño se cagó A ver Bar ¿Qué estás haciendo? Uuuu Fue ese pedo Fue evidente O sea mi mamá De su cantaleta Tanta discusión Es lo que tiene Tan débil a mi bebé Mira En algo Sí estoy de acuerdo corazón Es que si tú estás bien El bebé va a estar bien Eso Sí Zoe tiene razón Y yo creo que tu mamá Te está estresando mucho Es que yo no sé En qué momento Mi mamá y Andrés Se pusieron de acuerdo Para hacerme la vida cuadritos Se hizo cejas amigos Bueno ¿Y qué te parece Si ya no pensemos más en ellos? ¿Ah? ¿O si concentrémonos En el bienestar de tu bebé? O pensemos por ejemplo En dónde te vas a ir A vivir ahora Pues Le escribo a mi mejor amiga A ver Si me podía quedar Unos ditas allá ¿Y cómo te suena La idea De que te quedes En mi casa? ¡Oh! Soy ¿En serio? Sí nena En mi casa Hay espacio de sol Oigan Esos hijos de madres Alojan a todo el mundo Y Yo sé Que tú lo que necesitas Ahora Es ayuda A la vieja Le dan un mini cooper Le dan un apartamento No Está bota Hijo de madre Y de hecho Nos podemos poner de acuerdo Para ir a las citas médicas Y todo ¡Oh! ¡Eso! Gente linda como tú Es que necesitamos Tiene palaces así No pa pañales Uy que piru Messi Hasta eso lo digo Papá Puedes venir A recuérdeme Que estoy Piense muy bien Antes de empezar Una vida sexual De manera irresponsable Sí, exacto Messi Que mi historia sirva De algo para que Las mujeres Aprendan a no Entregarlo todo Por amor En verdad que Uno en esos momentos No piensa No razona Y bueno Resulta que Cometen errores Como Ojito que el costeño Se le está acercando Demasiado Creo que le quiere Poner el apellu A ese bebé